Puesto a dedo Tiene el puesto a dedo La nueva nominación de Cuba Para formar parte En el grupo que tiene que ver con Los alimentos del mundo En relación a la ONU Hoy es, altos ejecutivos Van a ocupar Cuba Ha sido nombrada como país Que va a ocupar un alto puesto En el tema De ¿Cómo se llama? No, Programa Mundial De Alimentos, así es el nombre Específicamente Cuba, la misma Cuba Que tú y yo hemos hablado aquí, hablamos todos los días La misma Cuba Caballero, pero Yo te digo una cosa Que da un asco la política Pero que son tan asquerosos Esta gente, que ya ni siquiera se cuidan Que los nombran Por un lado, porque como los ataques son Por ese ángulo, esto está preparado Para que tú veas Cómo es que funciona el mundo Como las denuncias ahora mismo En el mundo entero Es el desabastecimiento Las imágenes que salen desde las tiendas Son los anaqueles vacíos Bueno, ya no salen vacíos Porque han mandado a poner en los anaqueles Cuánto pomo de champú De agua suavizante De cuánto Lo que tengas No importa Que abajo diga puré de tomate No importa Tírame cuatro pomos de champú Cuatro hileras Tírame lo todo ¿Tienes la foto, Sandy? Estoy dando tiempo, hijo ¿Por qué es la lentitud ya hasta ahora? Suelte el trago Mira ahí Todas marcas americanas ¿Y el bloqueo, Mr. Puesto a dedo? ¿Dónde está el bloqueo, hijo? Bueno, mira cómo llenan Mira cómo llenan Los estantes con agua Mira Lo que haya ¿Qué es lo que hay en el almacén? ¿Papel sanitario? Lléname los estantes Mira lo que tengo aquí Latte mermelada No importa No hay una distribución De que mande un poco Latte mermelada para allá Un poco Latte mermelada para acá No, 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 no Lo que tengas Aquí no se mueve nadie Aquí nadie trabaja Lo que tengas Mira, por ejemplo Aquí está la prueba Dentro de la nevera El papel sanitario Porque, no, tú sabes No tenemos nada que ponerle Vamos a ponerle algo Bueno Este país Este país llamado Cuba Esta isla maravillosa Que tienen secuestrada Hace 60 años Los comunistas Esta gente Ahora forman parte De El programa mundial De alimentos Y Como Esto O esto ¿Te acuerdas que hemos visto El Puesto a dedo Salir y hablar De Tenemos problemas De abastecimiento ¿Te acuerdas? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? El desabastecimiento Nos está golpeando La culpa es del imperialismo Ah Pero ya hoy no Ya hoy El noticiero nacional De la televisión cubana En la voz De mi querido Y siempre bien ponderado Y recuperado Lazarito Porque hace días Que no lo veíamos La verdad Yo pensé que lo habían votado Y todo Después Del ataque Que nosotros lo hicimos aquí Pero no Lazarito sigue al frente Del noticiero Del mediodía Un profesional Destacado Maravilloso Bueno pues Lazarito Lo anunció Y el noticiero Nacional De la televisión En la voz De una Ministra Todo el mundo Es ministro Viceministro Asesor del viceministro Asesor del primer ministro Entonces ¿Qué cargo tiene esta señora? Ministra de Comercio Interior Eso sí tiene importancia Comercio Interior ¿Verdad? Como hay comercio Dentro de Q Eso es una cosa maravillosa Vamos a ver Cómo El país El nuevo país Nombrado A la Junta Mundial Del programa De alimentos De la ONU Alimenta Su pueblo Tíramelo ahí El desabastecimiento De productos De línea económica Ha sido un tema De constante Preocupación Y ocupación Del gobierno cubano En los más demandados Como los alimentos Se han implementado Medidas Que buscan Mantener una estabilidad En el mercado Estabilidad Que no se ha logrado En productos Como el aceite Aunque ha ido creciendo Y se han realizado Importaciones Por encima De lo previsto Pero la ansiedad Y la incertidumbre De la población Mantienen una demanda Que hoy No permite Estabilizar inventarios En las cadenas De tiendas Aseguró A este noticiero La ministra De comercio interior Para ahí Antes de oír Lo que dice La ministra Viste que voy a tener Sí porque ese es el cuento Que siempre hago De la cantante De Guantánamo Que le estaba cantando Al ministro de cultura Yo sé que los guantanameros Algunos No se me ofenda a nadie Se comen las heces Y entonces Y la ponen Donde no va Y la mujer Estaba cantando Y luego Terminaba Se le para adelante Al ministro de cultura Y le dice Ministro Viste que voy Yo tengo Que vos Yo tengo Pero bueno Con ese problema Nada Y ya la introducción De la periodista Es A pesar Del desabastecimiento Nosotros ya Lo hemos solucionado Y ya estamos A la altura Del año pasado Niña pero si A la altura Del año pasado Tenían la misma Hambre que tienen hoy ¿Cuál es la gran Ventaja A la altura Del año pasado? ¿Qué medidor es ese? Vamos a escuchar A la ministra Queremos reiterar Como hemos explicado En el Consejo del Ministro Y en otras oportunidades Que es un producto Que tiene aseguramiento Desde la producción Nacional Y un complemento De las importaciones Y que nosotros Llamamos a la calma Que es un producto Que no va a tener Ningún déficit En el mercado Porque está Avisorada Su demanda En el caso Del pollo Producto Que depende Su presencia En el mercado Interno De la importación Tiene un plan Asegurado Según la ministra Con niveles similares Al año anterior No obstante Se buscan Alternativas Para mantenerlo A partir del Recrudecimiento De las medidas Económicas Contra Cuba Desde Estados Unidos Para Si ya lo tienen Asegurado Y sobre cumplido Como el año anterior ¿Cómo es que Buscan nuevas vías Para garantizarlo? Si ya lo tienen Ya lo tienen Ya lo tienen garantizado Hija Pero que es lo que Le pasa a Talía ¿Eh? Óyeme Dios mío Que todas las que Llevan el nombre De ese nombre Están así ¿Eh? Todas cantan igual Más o menos Esta canta Porquerías políticas Y la otra Y la otra canta Maravillosas piezas Musicales ¿Verdad que sí? Mariela del Barrio Soy Dale Déjame ver Nosotros hoy Dependemos de importaciones Que vienen de los Estados Unidos Oye Lo tienen todo garantizado Pero en el caso del pollo Hoy ellos dependen Hoy De importaciones Que vienen Desde Estados Unidos Pero y el bloqueo Hay pero puesto a dedo Pero 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 Hay bloqueo No hay bloqueo Hijo Pero pero Ponte de acuerdo Pero es que me vuelven loco Todos los días Que yo no duermo Me he comprado 75 martillos Para tumbar El muro Que crea el bloqueo Y no lo encuentro Es transparente Porque la misma Ministra Ha dicho La Ministra De Comercio Interior Ha dicho Que dependen Del pollo Que viene De Estados Unidos Y ustedes Culpan a Estados Unidos Del recrudecimiento De la necesidad Tan fuerte Y que está Asfixiando A la población No se ponen Ni de acuerdo Te das cuenta Cuando hay muchos Mentirosos Hablando a la vez Oye Se comen unos a otros Déjame ver la Ministra Desde Estados Unidos Y nosotros hoy Dependemos de importaciones Que vienen de los Estados Unidos Unidos Y eso ha hecho Que se han tenido Que buscar alternativas Para poder asegurar El producto En el mercado No obstante No nos hemos quedado Quietos Porque nosotros Tenemos una misión Que es fracturar Todas las medidas Que el gobierno De Estados Unidos Nos imponga Para ahí Ah, pensé Que era fracturar Los muslos de pollo Y deshuesarlos Para dárselos Yo dije No Ya yo visualicé A la Ministra Con un pedazo Un cuchillo En la mano Deshuesando el pollo No Fracturar Los bloqueos Y las cosas Déjame ver Que más dice la Ministra Van estableciendo prioridades Se buscan productos alternativos Incrementar ofertas De productos De línea económica Desde la industria alimentaria Los centros De elaboración Del comercio Es ir buscando cubrir Una oferta En el mercado Para la población Los mercados ideales Se mantendrán abiertos Para la venta liberada Pero serán reguladas Las cantidades a vender Como el arroz Los frijoles Y el pollo Este último No se venderá Ya por cajas Se podrá acceder Hasta 5 kilos Por persona Están ahí Pero no está asegurado Como el año anterior No está asegurado Y garantizado El pollo Ya para la población Y todo 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 Garantizado Caballero Pero como es posible Que dicen una cosa Alante Y una cosa después Ya ni revisan Los mentirólogos No revisan esto Ya le da lo mismo Porque total Como la gente Ya no ve ni el noticiero Ni nada Ahora que está viendo La ministra Que se ha hecho la queratina Por gusto Porque no la ha visto nadie Ahora que la están viendo Ahí esta mujer No la ha visto nadie Se hizo esa queratina Por Gustavo Por Gustavo Mi amor Que barbaridad Mira las cajas de pollo Mira Productos de usa Acuérdate que estaban tiradas En la calle Mira ahí Eso creo que es una nevera Acaban vestir 50 dólares Mira la están reventando La están reventando Este es el mercado negro Bueno eso es una carnicería Que me imagino Bueno pero seguramente Oye los revendedores De los que nos habla La ministra Que acaparan No pertenecen al estado Está hablando de La chusma La chusma maloliente Del pueblo cubano Que acapara las cosas Pero como no van a acaparar Niña Si ustedes sacan Una botella de aceite Después se pasan 3 meses Y no tienen más dinero Para comprar aceite Claro que la gente Tiene que ir Y comprar 5 botellas de aceite Por culpa de ustedes Que no tienen un suministro No tienen una estabilidad No tienen una economía No tienen infraestructura No tienen nada No tienen vergüenza Claro que tienen que acaparar La pobre gente Claro que sí Las colas de 4 horas La ministra sabrá esto ¿Eh? Mira las colas Para comprar el pollo Mira la gente Está sentada En las neveras En los anaqueles La ministra sabrá Que aunque el pollo Está garantizado A la altura Del año anterior Las colas La gente Se está matando Para coger un pedazo De pollo Se habrá enterado Talía Se habrá enterado La ministra De comercio interior Deja ver qué más dice Déjame ver Déjame ver qué más dice La señora ministra Por favor Porque óyeme Esto es para seguirlo Al pie de la letra Espero que no se te haya perdido El maldito video Espero que no se te haya perdido El maldito video No me provoques Giovanni Vete de ahí Que no aportas nada Estás entreteniendo al otro Con el vaso en la mano Ponme ahí a la ministra Que ya seguramente Se te perdió el punto Largas colas y acaparamiento Como por ejemplo Las colas y acaparamiento Como por ejemplo Las salchichas Las salchichas Es un producto Muy demandado Pero realmente El acceso a las salchichas Cuando llega a un mercado ideal No eres de toda la población Y consideramos Que una vía justa Era ponerlo Por la carnicería Para ahí Si algo necesita El hogar cubano Es salchicha ¿Ok? Salchicha por la mañana Eso Históricamente ¿Qué casa cubana Que usted conoce No se come en su salchichón En la mañana Por lo menos Tres veces al día? Dígame usted Claro Depende de la juventud Que tengas también Porque a veces Como no tienes dientes Ya estás muy mayor A lo mejor Te comes media salchicha Porque ya la otra parte Se ha puesto matunga Se ha puesto verde Está De rengar Y todo lo que puedes comer La mitad de la salchicha Pero no importa Es salchicha Y el gobierno Que la gente dice Que el gobierno Bueno que no se ocupa De su gente Caballero Mira la gente Del mincín ahí reunida Quemándose las pestañas Para saber Cómo alcanzaría La salchicha Para todos Hashtag Todos queremos Tu salchicha Ministra Tíramelo ahí Igual ocurrió Con el huevo El huevo Viene teniendo Un crecimiento Sostenido En la producción Similar a Para ahí Ya te comiste La salchicha Ok También te debes Comer el huevo Mi amor O los huevos Porque a lo mejor Te tocan dos Porque como han cambiado De acuerdo al territorio ¿Verdad? A lo mejor Te tocan dos huevos Y una salchicha Mira Dale gracias Dale gracias A Dios Que te toca Y si te toca un huevo No te preocupes Porque también Las amas de casas cubanas Ministra Escuche esto Ministra A ver si usted Se ha enterado Las amas de casas cubanas Han encontrado La posibilidad De que un huevo Te sirva Para dos días O para hacer De un huevo frito Dos huevos fritos Se llama magia Se llama Ilusionismo culinario Tíramelo ahí ¿Cómo hacer dos huevos De un huevo? No es de avestruz Es de ajena Chiquita cubana Se pone el huevo En el congelador Lo metes en la pila Del agua Le sacas la cáscara Huevo congelado Que tú conoces Agarras un cuchillo Pones a calentar La sartén Pintas el huevo Al medio Congelado Así Así Y coges los dos huevos Y pedacitos de huevo Congelado Y los pones a freer De ahí te va a salir Dos huevos De un huevo Y no de avestruz Un huevo Dos huevos De un solo huevo Esto es tan triste Que da risa Pero es triste Pero esta es la verdad Lo que pasa es que la esencia nuestra Es así Reírnos de las desgracias De las calamidades Si tuviéramos la misma fuerza Para reclamar No tener que cortar el huevo A la mitad Y reírnos de eso Tuviéramos la fuerza De salir a decirle al gobierno Devuélvenos todos los huevos Que le tiramos A los supuestos gusanos En el 80 Viste comunistas Que como ustedes No producen nada Ahora necesitan Esos huevos Llevan años Necesitando Esos huevos Y el pueblo también El pueblo de Cuba Necesita muchos huevos Vamos a ver Que dice la ministra En venta liberada Sin suicidio Pero regulada Y yo creo que eso La población Los estados de opinión Que hemos recibido De la mayoría es favorable En los productos de aseo También habrá una regulación Venderlo en el mercado En el mercado De artículos industriales Pero Regulando la cantidad De productos a la venta Pero no se va a notar En la libreta Ni estar dentro De la política De distribución Incluido Como parte De la canasta Ni va a ser anotado En la libreta Otra de las medidas Es la selección De una red Para la venta Suficiente ¿Entendiste esa última parte? ¿No la entendiste? Aquí tengo la lista De regulaciones Que Han llegado A las TRD Las tiendas Caribe Estas TRD Caribe Que pertenecen Al gobierno Al ejército cubano A Gaviota A Gaeza Pertenecen a todo esto Mira allí A ver Esto es por dólares Esto no es Para el mercado No, no, no Esto es dólares Con lo que tú le mandas De acuerdo a la remesa Que tú no puedes dejar De mandar Porque es muy importante Para ti Te hace sentir Más cerca De tu familia ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de esa remesa? Bueno, mira Ahora, con esa remesa Que tú le has mandado Van a poder comprar Muslo Y cuarto de pollo La caja de pollo No se puede Prohibida la venta Ahí está claro ¿Ok? Fíjate de eso Al que cojan Con una caja de pollo Así se rellene piedra Va preso Treinta años Cuídate Vas a poder comprar Muslo Y cuarto de pollo Seis kilos ¿Verdad? Pechuga Hasta seis kilos Hasta Significa que El que te lo está vendiendo No tiene ganas De darte seis kilos Tiene ganas De darte Un kilo y medio Y mírate Lo tienes que llevar así Porque es hasta seis kilos Tú estás entendiendo Porque esto ahí En el hasta Ya entra La merma de la tienda Del administrador Porque entonces ya Oye, no No va a venir No vino seis kilos Vino Y de ahí sacan La caja de pollo Por la izquierda Que viste en el freezer Que te mostramos Hace un rato ¿Verdad que sí? Picadillo de rey Y picadillo de pavo Salchicha Coño Están ahí tan traumatizadas Que le den salchicha A la ministra Por favor Que se la den a probar Que se la den En el ministerio Del mincín Que le den Salchicha A la ministra ¿Eh? Un sinfín En el mincín De salchichones Para ella Hasta cuatro unidades No pretendas Vivir de mi salchicha Porque no será así Que no se te haga La boca agua Que eso Un bloque No te aclaran De qué tamaño Es el bloque Por lo tanto Para mí Que ya me robé todo Para mí Este pedacito Es un bloque Y en la otra tienda Donde a lo mejor Robaron un poco menos El bloque es así Te jodiste ¿Quién te mandó A no aperiguar El tamaño del bloque Que te corresponde? ¿Verdad? Sal Dos paquetes Aceite vegetal Hasta dos litros Y cuidado ¿Eh? ¿Y qué dice ahí? Y en caso De formatos superiores Se le venderá Uno por persona En caso de formatos superiores Una botella grande No, no, no Porque ellos Te lo explican Todo tan raro Para que tú No lo entiendas Y después Te dicen lo que le dé la gana La cerveza Ay, menos mal Que Consuelo Está presa Caballero Vaya Mira Coño Me alegro De la Consuelo En este sentido Porque dos cajas De cerveza Nada más ¿Tú crees que si Consuelo Estuviera en la calle Podría la Consuelo Vaya Vivir sin sus cajas El águer De cristal Dios sabe lo que hace ¿Viste? Dios sabe lo que hace Va a salir de ahí Fortalecida Y con el hígado Reforzado Harina Cinco kilogramos Maicena Manzana Veinte unidades Yo me acuerdo Que en la rampa Vendían manzanas En unas manzanas Tenían unos abollones Que lo único que le faltaba Era salir al gusano Ya Pero te las vendía Ahora Si las quieres Podría y todo Veinte unidades Unidades Nada más Frazada de piso Dos unidades Que tú tienes cuatro casas Que tienes que limpiar Que tienes Que tienes un hotel Un hostal Que necesitas limpiar La casa todos los días Para que los huéspedes No huelan A humedad Dentro de tu hostal Te jodiste Dos unidades Únicamente Tienes que ir Hoy compras dos Y mañana compras dos Frazadas Y así Y si te agarran Acaparando Con seis frazadas En un registro En la puerta de tu casa Presa Ok Prisión contigo Manto negro Pintura blanca De aceite Hasta dos galones Fíjate si ellos saben La mierda que tienen Vaya perdónenme la palabra En el abastecimiento Que aclaran Pintura blanca O sea que es lo único Que es lo único que tienen En los almacenes Pintura blanca Cemento gris ¿Qué? Bueno si hay cemento blanco Ahí está el cemento ¿Qué dice abajo? Puertas interiores Inmuebles sanitarios Dos unidades Si tienes tres baños Le dejas una fosa Un hueco Para que caigan ahí Se jodan Esto es así Y además Allá abajo te aclara Que todo esto Puede cambiar De acuerdo a lo que haga falta ¿Qué dice abajo? Dice que para la venta De trabajadores por cuenta propia Se mantiene la misma regulación Para estos productos También Los trabajadores por cuenta propia Y todo En este reportaje Que no te voy a volver a poner Porque ya la ministra Le agarró el freeze de Miami Se le ha puesto el pelo malísimo Y no quiero tirarle Esa mala imagen a ustedes Pues la ministra Termina diciendo Que muy pronto Vendrán anuncios Para los trabajadores Por cuenta propia De unas nuevas tiendas Que van a abrir Y que se yo Y que se cual Dime algo Puesto a dedo Querido Estas son la gente Que están En la comisión De En la comida del mundo De la distribución De alimentos del mundo Esta gente Que no tienen alimentos Para su país Que no son Ahí está el robo Y ahora empiezan A conseguir cosas De todo esto El pueblo Para que no digas Que Otahola me lo dijo No, no Dile a la gente Que le cuente Lo que ves aquí Yo vi a los cubanos Diciendo esto Los cubanos Que están comiéndose El cable en Cuba Pónmelo ahí Hay alguna cosa Que en vez de bajarlo Está la presión Mónico Lo que han subido Más el precio Como la carne Por lo menos Yo la he comprado En la calle A 40 pesos La libre Los salarios Los salarios No van a corte Con los precios Tanto del comercio De la alimentación Como el calzado Y prenda de vestido Ahí sí De robo y calzado Y era la libre Bueno Bueno Mío Sucedo Bien Bien